Vamos a jugar un juego que se llama The Forest, que seguramente todo el mundo conoce. Lo malo es que no vamos a empezar de cero. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Wow. Todo bien, todo bien. ¿No quieres hablar un poco más alto? Es como si estuvieras, este... Muy lejos de él. Estaba lejos del mismo. Es como si estuvieran tus papás al lado tuyo. Lo típico de cuando estás en la sala. Y tus papás están sentados a tu lado. ¡Adiós! Ladies and gentlemen, we are now crossing the zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Una dormidita, ¿no? Ah, cierto. Una dormidita. Sí, porque no veo nada. No veo nada porque ni siquiera hay luz, así que una dormidita estrella increíble. ¿Aquí sale el contexto? Estamos explorando. Wow. ¿Qué? ¿Dónde sale? Wow, increíble contexto, papu. Papu Lins, esto fue un gran contexto. Bueno, estamos explorando. ¿Dónde está la puerta, we? Estamos explorando porque queríamos ver qué más había en los alrededores. Este es un campamento provisional. Y ahorita la idea es, primero comer. Primero lo primero, comer y beber agua, ¿no? Y ya luego volvemos. Y luego volvemos. ¿Sabes qué? Es que mira, me puse a investigar. Me puse a investigar y resulta que todo lo bueno o casi todo lo bueno se encuentra ahí en las cuevas. Entonces yo opino que deberíamos de volver a casa y irnos a una cueva a explorar a ver hasta dónde llegamos. ¡Ay, sí, le di! ¡Uy! Sí, sí, sí. Yo también le di a este, wey. ¡Qué bendición! ¡Ah! ¡Qué bendición! ¿Ya comiste? Ya, ya comí. Ya estoy con la panchita llena, papi. Oye, pero ¿por qué estás talando lo que queda de un árbol? Es nada más para pasar el tiempo. Wow, pues podemos pasar el tiempo yendo a casa, ¿eh? Es algo factible también, ¿eh? Ok. Yo creo que sí nos va a llevar todo el día a llegar para allá. Puede ser. Puede ser, pero arriba la esperanza ahorita. A ver, voy a hacer un tour, ¿vale? Un tour rápido de la casa. Ok, entonces. Aquí empieza. Estamos junto a un montecito muy bonito. Aquí tenemos la barrerita así increíble. Empezamos con las trampitas. ¿Cómo se activan las trampas? Esta cosa que aparece un 4, cuando yo me acerco... Ok. ¿Te maté? Sí me maté. Aquí está la muralla. Y todo esto está rodeado de trampas. A ver, todavía faltan un par, pero... La idea es que esté rodeado de trampas para que los mocosos esos, cuando estén toqueteando... Pues se vayan al gulag, ¿no? Y desde acá se ve. Increíble. Increíble cómo se ve, papito. Y aquí está el pasillo de la muerte. En el pasillo de la muerte tenemos esta trampita que si yo me pongo acá, que ya no la voy a hacer... La trampa es así. Y te quedas estacado ahí. Te podrían preguntar, ¿para qué sirve tanta trampa, correcto? Definitivamente sirve un paso. ¿Nos puedes decir por qué sirve tanta trampa? Porque luego llegan, como decirlo, monstruos enormes, mutantes. Yo estaba escuchando pasos muy... O sea, como si literalmente pasos de un monstruo. Y le decía, Zahid, estoy escuchando cosas muy extrañas. Y él, no, no, yo no escucho nada, quién sabe de qué. Y yo, ok. Ah, otra vez. Ah, Zahid, de veras que estoy escuchando cosas muy raras. Como pasos. No, 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 está bien. ¿Cuándo? Como por ahí la muralla, de repente él me dice, oye, no, sigue algo yo. Entonces me volteo y hay un monstruo gigante, todo rosado. Entonces el desgraciado empieza a rodear y empieza a romper. Y el Zahid, como loco, está reparando aquí las estructuras que se pueden reparar con un mazo. Me sacó volando desde el otro lado. Sí, y luego me sacó volando. Barrera. Ya para poderle dar en la torre, el mazo se puso acá. Yo le disparo una flecha ahí. Y se enojó y vino hacia acá. Cayeron las tres trampas. Yo también me morí. Pero afortunadamente él también. O sea, ahorita la idea es encontrarse como con qué, con... Por lo menos con un arma mejor, ¿no? Y creo que había... O sea, creo que hay un arco más perrón. Una hacha más perrona. La motosierra. Y otra cosa, pero que no me acuerdo qué es. Ay, oye, no, escuchan como cosas muy raras, ¿no? Mira, mira, mira. Mira, no sirvió de nada. No sirvió de nada. No sirvió de nada. No sirvió de nada, maldita sea. No lo puedo creer. Me hiciste quedar como un ridículo. Me hiciste quedar como un ridículo explicando todo esto y no sirvió para nada. Maldita sea. Espíjale, espíjale, güey. Espíjale. A ver. Mira, mira. Perfecto. Perfecto. Me voy. Me voy. No puedo con esto, en serio. Maldita sea. Ya me quedé sin armas. Ya me estoy ya, güey. Es espectacular. Como siempre, rescate. Sí, sí, sí. Vale, papito. Vámonos. Es que estaba viendo lo de... No, tú no vas a ver nada, chamaco. Ah, mira. ¿Ya ves? Si me hiciera algo. ¡Opale! Mira, aquí está. Uy, Dios mío. Esto va a estar bien turbio, papi. Me asustará. Mira, antes de entrar, creo que voy a hacer un par de flechas, ¿eh? Bueno, ya entré, ¿no? Pero antes de entrar aún más. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ve tu primero, ve tu primero. Espérate, me tengo que agachar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! Ahí está. Este era débil, este era débil. Este era débil, este era débil. ¡Oh! ¡Madre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Opale! Mira, mira. Mira, esta masa, papu. Esta mamada. Esta mamada la masa. Sí, sí. Hay dos caminos. Bueno, vamos a telestrilo. Sí, la primera. Ah, ok. A ver. Uy, ya no. Son como lámparas. Estas lámparas me encantan. Quiero una para mi cuarto. No me gusta que se vea tan. Sí, se vea nada de hecho. Sí, se ve. Ha de ser súper turbio meterse en una cueva, ¿no? O sea, en una cueva, me refiero. Ahí que va. Son tres, ¿eh? Importante, importante. ¡Epa! 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 ¿Te mataron? Tal vez. No, ya, llámame, güey. ¿En serio? Esto sí que no es una bendición, papá. Ok, hoy día tenemos que regresar, al menos por las cosas. Sí. No, pero regresamos y seguimos, ¿no? Digo yo. Ah, sí, sí, sí. Ya que estamos. Ya perdimos todo, ya. ¿Qué más podemos perder más que la dignidad, la verdad? Que tampoco es que tengamos mucha, ¿eh? Por cierto. Oh, qué pasó. Vaya, ya que este juego es oscuro, ¿eh? Sí, hay una parte. ¿Te falta valor? Para dejar las puertas abiertas ahorita hasta el amanecer. Te falta valor. No, 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 no. Te falta valor. Te falta valor. Si no, nos van a matar y se hizo. Ahí quedó nuestro... ¡Uh, uh, uh, spooky! ¡Spooky time! Oh, Dios mío, de la puerta que... Maldita sea. ¡Spooky time! Ya, no lo creo. Maldita sea, espero que no puedo encontrar otra puerta como para ir lo suficientemente rápido. Y abrirán más al mismo tiempo. ¿Ya? Que por eso me lo llena, güey. Maldita sea. Por favor, hagan la oportunidad de hacerlo. Es lo único que quiero. No, mami, se escuchó. Ahora es en serio. Está aquí, güey. Está quemando. Sí, como que está quemando. No, está llegando para quemar. ¡Eh, eh, eh! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡No! ¡Mis plantas! ¡Mis plantas! ¡Oh, no! ¡Mis plantas! ¡No! Está amaneciendo, ¿no? Sí, sí, ya está amaneciendo. Justo está amaneciendo ahorita mismo. Ya puedo ver el sol y todo. No, pero ya no se ve la luna. Pues, para tu información, la luna también se ve cuando está amaneciendo. No, no se ve. Sí, sí. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve la luna. Mira, ahora sí ya se está viendo el amanecer, para que veas. ¿Puedes dejar de hacer esto, por favor? No, no lo creo. Por favor. Estás contaminando mi comida. ¿De hecho, dónde está mi comida? O sea, pues creo que me la comí yo. ¡Hijo de tu madre! Pero, ¿por qué? Tú eres el típico güey que va al congelador y se roba a los malditos gansitos que están ahí. No, porque yo no como gansitos. Soy mucha grasa vegetal. Pero en su momento te comías un gansito, ¿sí o no? Ah, bueno, sí. En su momento te comías un gansito. Y seguro te lo robabas también. Te acompaña a agarrar si es. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Tienes? Ya, ya. Traigo lanza, traigo, traigo todo bien. A ver, vamos a poner la linterna rápida. ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, eh! ¡La madre! ¡Chingasate! ¡Corre! ¡No, no! ¡Corre, pelea! ¡Corre! ¡Corre, peleo, peleo! ¡No peleo, no peleo, no peleo! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Vete! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué bendición! ¡Ah! ¡Épale! Primera, en la frente. Segunda, ¿dónde va? A ver. Segunda, ahí. Creo que no le di a nadie, pero bueno. Este, tercera. Alguien le tengo que estar dando, seguro. Cuarta. Órale, a tu casa. ¡Viva, viva, peñita! Let's go, ok, ok, ok. Aquí ya no me mandan. ¡Boom! Mira, 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 mira. Siguiente. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh, eh, eh! Está haciendo trampa, eh. Eso es todo, ya valió. Ok. ¿Ya se murió? Sí, uno murió. Se lo he quedado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! No, porque hasta que habrá acabado la batalla. Paradito. Ahí se murió, ahí se murió, ahí se murió, ahí se murió. ¡Eh, eh, let's go! No venimos por aquí, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Eh, no sé. ¡Ay, mira! ¡Mmm, qué rico alcohol! ¡Ay, no! Ya no tenemos espacio. Es un dibujito, güey. ¡Ufui! A mí me encantan esos dibujitos. Un artista, Picasso. Definitivamente. Un mochen en la mano para que no vuelva a pintar jamás. ¿Cómo va? ¿Tienes batería para tu cosa? Bueno, yo estoy ofreciendo sin saber si realmente tengo, eh. Déjame ver dónde están las baterías, porque no tengo ni idea. Pero, no, ya tengo otra vez. Mira, es hermoso. Está feísimo este niño, ¿no? Qué onza. ¡Shish! Claría que tenía pilas. Pero no sé dónde voy a estar. A ver, a ver. Definitivamente sí hay algo aquí abajo. Ah, sí, claro, sí. Uy, a ver. Una, dos, tres. ¡Flipo! Nada, no veo absoluta. De verdad, no bromeo cuando digo que no veo absolutamente nada. No, yo tampoco veo nada. Creo que puedo morirme. Creo que me voy a morir por no poder ver nada. No veo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Madre mía. Mira, perdón, voy a tener que hacer trampa. Pero mucha trampa, eh. Porque si no, creo que esto va a ser imposible. La subida. Al máximo. Y aún así no se ve nada, eh. Sí, la chile sí me suena. ¡Solta madre de Dios! Pero... Dios mío, no, 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 no. Si yo ilumino, ¿tú puedes ver? A ver. A ver. A ver, tienes que iluminar como más hacia abajo. ¿Puedes? No, no, me caí. ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Ah, me estoy congelando, papito! ¡Noice! Bueno, aquí con la fogata te voy a dejar un momento. Porque tengo que ir al baño. ¡Ay, hijo! ¿Cómo dice? ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! Nos vamos a trabajar, ese sí, ¿no? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo, ay, hijo! ¿A ti te gustaba la cani, ves? ¡Cállate! ¡Ay, tu madre! ¡Santa madre del bastardo! ¡Maldito bastardo! ¡Qué bueno que te dejé ir a ti primero! Mira, es tu paraíso. Está lleno de comida para ti. O sea, aquí es por donde venimos, ¿eh? No, sí, pero por aquí hay para bajarle. Ah, ok, sí. A ver. Ok, ok. Puede que tengamos algo bueno ahora mismo. ¡Cábrano, espérate! No, sí. Está bien, cabrón. No, esta es otra salida, ¿no, tío? Puede ser, recuerda que todo está conectado al final del día. Bueno, me voy a preparar para que me asusten los murciélagos. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, papito. ¿No se acuerda de qué? Mientras... Que por aquí luego hay como que cosas horribles. A ver, sí, yo creo que nos vamos a encontrar un par de cosas horribles. Eso, sin duda alguna. Como que esto... Tiene una vibra peligrosa y tenebrosa. No sé, se escuchó como que uno de esos gruñidos, güey. Pues... No puedo descartar que haya sido yo, pero tampoco puedo confirmar. ¡Puede la distancia! ¿Qué, qué? Apunta para allá, güey, espérate. Había una de esas madres de que son puras manos. ¿Cómo que puras manos? Te han quedado... Eh, se escucha algo turbio, ¿eh? Mira, ¿qué es eso? ¡Ay, la madre! ¿Qué es eso? Ay, no, yo me voy, ¿eh? ¿Estás viendo esto? Ah, 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 ah. A ver, vas a caer largo, ¿eh? ¿Cómo es? Ay, vine, 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 vine. ¡Alúmbrame, alúmbrame, alúmbrame, alúmbrame! Vaya. ¡No! ¡No, bastardo! ¡Quédate! ¡Oh, pero que se me metió en un plegaste masivo, eh! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Qué haces nosotros? ¡Oh, Dios mío! ¡No lo sé, no lo sé! ¿Vale? ¡Vagoso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, perdón! ¡Épale, épale, épale! ¡Épale, épale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sueguen, seguen, 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 seguen. ¡Ah, Dios mío, salta, salta! ¡Salta, paltero! ¡Ah, no es tan bueno, la verdad! ¡Ah, está súper fácil! ¡Es facilísimo, papi! Ah, otra cosa. Definitivamente es algo espantoso, sí. A ver qué fue eso. ¿Qué es esto? Oh, Dios mío, son fetos. Son ingenieros, no lo puedo creer. Debiste haber estudiado licenciatura en vez de ingeniería, lo siento. O sea, me gusta cómo suena cuando tomas medicamentos, güey. O sea, se los está tragando en seco, güey. Sin agüita ni nada. Pues a ver, creo que está un poco complicado. Mira, por eso está un poco complicado tener medicamentos en una isla desierta, ¿no? Pero para terminar de matar, creo que está un poco más complicado tener agua a la mano cuando te vas a tragar esos medicamentos. Yo sencillamente los mordería, los masticaría y me tragaría el polvo. Con coquita, güey. Estoy inspeccionándolo todo. Aquí hay una soga para subirlo. Ah, ok, a ver. Eso estaría cool. De hecho, acabo de escribir algo, no sé qué. ¿Cómo que escribir algo? Sí, dice New Item Add to List. Pero que me asustaste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué madre? Está madre, casi me da la misma parte. Ay, de veras. Papito, apunté, verga. A ver, voy para arriba. Tremendo workout. ¿Y sabes qué es lo peor? Que probablemente es para salir. Mira, aquí está, aquí está. La bichota lo predijo. El pelón. Ahí viene un pendejo. ¡Oye! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Oh, la madre! Eh. Sin tocar, papito. Viene otro a la distancia, ¿eh? Me estoy quemando. Viene, 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 viene. ¡Oh, Dios mío! ¡Epa! ¡Épale! ¡Épale! ¡Épale, épale! ¡Ple, plo, plo, plo! ¡Ple, plo, 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 plo! ¡Ple, plo, 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 plo! ¡Opa! Salí un agosto. No puede ser nada. No puede ser nada. Pendejo no dura nada. Literalmente. Literalmente. Pendejo no dura nada. Bueno, regresamos al principio. Sí, chale, ya no me acuerdo de dónde llegamos. A ver, mi pelón. Tú, tú sabes orientarte. Échale. No, abéjate. No, 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 no. Ah, sí sabes, sí sabes. A ver, seguro que nos estamos alentrando un poco más a la coda. ¡Ay, mira! Tengo la bengala. ¡Ay, mira! ¿Y si la bengala la aventamos? ¡Oh, big brain time, eh! Al agua. Big brain time, eh. Si esto funciona, soy tu goth y me tienes que rezar todos los días, ¿ok? Ahí va, eh. ¿No lo tenías que prender primero? Bye. Puede ser. Esa era nada más de prueba. Voy por ella. Bueno, no puedo decir que haya funcionado mucho, ¿verdad? No, no puedo decir que haya funcionado mucho, pero no sé dónde están las baterías. Juraría que tengo baterías y no sé dónde están y no te ponen muy nervioso porque no sé dónde están las baterías. A ver si no me espantan por aquí, ¿verdad? Spooky time. Por acá asustan. No, dice mi abuela que por aquí se asustan. Ah, me acabo de encontrar. Ah, no sé, ya tenía la cabeza del muñeco. ¿Qué onda, what the fuck? Sí, ya se hace rato yo también. Está un poquito puli. ¿Por aquí llegamos? No, no creo. Aquí no se puede subir. Ah, no se puede. Se puede, se puede. Ah, pues mira, no sé, pero supongo que lo vamos a averiguar enseguida. Ah, no, espérate, creo que aquí no lo habíamos visto. ¿Aquí bajamos? Ahí bajamos a donde están los... Sí, porque ahí es donde está la... A ver, no, a ver. No lo sé, eh. Como que no me suena haber bajado por aquí. Sí, creo que no, eh. Está un poco muy largo el descenso. Sí, sí, sí. Me da nada porque lo estoy haciendo con un brazo nada más. Sí, siento que pedo. ¿Tú podrías? No mames, güey. La pinche cosa que necesitarías en la espalda para hacer esta mamá. A mí siempre me ha hecho ilusión subir... Una cuerda, pero nunca lo he intentado. Pues sí, necesito unos laterales muy buenos. Yo creo que yo podría. Ah, mira, ¿qué es esto? Lo malo es que estamos ya bien cargados. ¡No, machis, mira esto! ¡Cuánta dinamita, papito! No me puedo llevar nada. ¿Y cómo podemos llevar más, güey? Pues, dejármela. Vamos a tener que hacer varias. Vamos a tener que hacer varias. Sí, pero mira nomás. Esto... Esto es una bendición, eh. Ah, mira qué es así. ¿La pintura? Una brocha. Ah, la pintura roja. Creo que la pintura roja sería como para que no nos atacaran algo así, eh. Suena como que es para que nos ataquen más, güey. No, 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 no. Como que nos guardan respeto, ¿sabes? ¿Qué es eso? Ah, mira, una... Aquí hay una... Aquí en el fondo, güey, hay una hacha moderna. ¡Uuuh, let's go! ¿Dónde? Ah, ya la vi. No, no, la vi. Olígalo. ¿Aquí, güey? Sí. Ah, ya la vi. Nada, es que tiene menos velocidad. Sí, no manches. ¿Qué onda, mira? ¿Qué más? ¿Qué cosas? Necesitamos... O bueno, ¿para qué cosas se utiliza la cuerda, güey? Cuted Axe, Rabbids, Full Pulse. Mira, ya que tenemos mucha dinamita, ¿quieres ver cómo explota? Porque a mí me hace ilusión. Sí, me da la cosa que va a explotar todo, güey. Nada, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que el juego esté tan moderno que si da con una dinamita, todo explote? Espera ahí, rufián, no he terminado contigo. Y sí, esta es mi voz sexy y varonil para la despedida. Si estos momentos te parecieron medianamente interesantes, puedes visitarme en Twitch y verme en vivo. Y si quieres saber más, puedes seguirme en mis redes sociales. Están ahora mismo en pantalla. Es el verduras o It's el verduras, ¿de acuerdo? Ya váyase de aquí, perro, o le voy a dar unos besos. Adiós. Like para segunda parte.